Este gadget de Operación Trueno, la película de 1965, está considerado el más famoso de toda la franquicia. Prueba de ello es que fue uno de los que apareció en la escena de Q de Muere Otro Día, la cinta que celebraba el 40 aniversario de la serie. El producto fue desarrollado para el ejército de los Estados Unidos, pero acabó siendo relegado a diversos espectáculos. Permitía ascender hasta los 4 metros de altura y alcanzar una velocidad aproximada de 16 kilómetros por hora. Sin embargo, solo se podía utilizar durante 20 segundos, de modo que se consideró demasiado peligroso para su uso militar. El vuelo visto en el teaser de Operación Trueno fue efectuado por Gordon Jagger, uno de los dos únicos pilotos del aparato. Los primeros planos de Connery se obtuvieron situando al actor sobre un balancín portando una réplica fabricada por el equipo de efectos especiales que solo emitía dióxido de carbono en vez del inflamable peróxido de hidrógeno empleado por el original.